Hola, bienvenidas, bienvenidos a Un día un poema. Volvemos al siglo XX, a Latinoamérica. Os tengo un poema de César Vallejo, uno de los grandes renovadores del lenguaje literario en Latinoamérica en el siglo XX. Un poema que se llama Los heraldos negros. Espero que os guste. César Vallejo, Los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zancas oscuras, en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros a tiras, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas ondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Leer a César Vallejo vale la pena. Seguidnos en el canal si os gusta, espero veros pronto en el próximo. Muchas gracias, hasta la próxima.